vamos a comenzar otra sesión de la tarde un día más bienvenidos bien hallados mis queridos traders mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tic mil el broker de confianza que patrocina estas sesiones y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante vamos a analizar los bonos lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vaya entrando más gente bien un segundito listo hoy vamos a analizar los bonos bien antes de comenzar y saludar a mi familia trader voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional como están mis queridos traders mis queridos amigos de all around the world buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde os encontréis cómo estáis hola mauricio sebastián joaquín bienvenido que alegría verte hola josé manuel fernando óscar juan listo en vivo yupi bienvenido orlando alejandro a piaro esto ya se está volviendo adicción ya lo ha visto en el café mercados orlando que le vamos a hacer kiko listo vamos a darle alguno quiere bonos aquí hay y gratis eso es hola óscar kiko camilo buenas tardes a piaro ya lo he dicho jesús juan diego francisco david desde bogotá juan wilmer todo bien luis gracias steven buena tarde a todos hola wilmer me coges esperando escuchando queen en live en directo qué bueno queen qué bueno qué bueno qué grupazo alfredo jorge miguel hola buenas y emerson ron y andrés baldo pura vida jorge desde guatemala saludos a todos bienvenidos espero que estéis teniendo un buen miércoles un buen miércoles qué tal el trídeo y no hay chicos hola jose andrés es excelente trade de la libra dólar hola mireya hola jerickson mil gracias como siempre gracias a ti andrés un placer alejando nos manda saludos desde el calor de cali colombia nos estamos derritiendo jaja acá estamos aquí no hace tanto calor en madrid la verdad pero ya se empieza a notar el buen tiempo ya empieza a los días a ser más largos y ya la semanita que viene 20 graditos de máxima empieza el sol nos falta la temporada de lluvias todavía pero empieza el sol bien varias cosas lo primero voy a dejar el calendario ahí vale lo digo porque si veis que la sesión no empieza o cambia o tal estaros atentos al calendario mirar el calendario vale porque esta semana por todo el trabajo estoy cambiando las sesiones a veces y en el calendario se actualizan eso lo primero lo segundo el día de trading qué tal bien yo no he podido operar mucho tenía un sell limit en el dólar cat que me preguntas luis pero no eso si cat es dólar cat no se llegó a activar nunca la verdad es que había una entrada aquí un poquito más fina en el 32 quizás fui demasiado conservador en esa entrada bueno pues no llegó a tocar no hay ningún problema el sell limit estaba ahí se quedó a 6 pips vale una entrada bien tengo un largo en pound yen perfecto rotura de fibo voy más 40 pips take profit arriba vamos a ver si me saca voy a aguantar es lo único que tengo y el pound dólar que me sacó me parece que me sacó en el retracement aquí debajo y no volví a entrar me importó poco la verdad que me importó poco pero sigue bonito para compra va a seguir moviéndose buena tarde pepe buena tarda va a seguir moviéndose y me da un poco igual la verdad no me preocupa pero está claro que la libra está fuerte está aguantando el yen ha hecho menos retroceso está ahí a tiro piedra vamos a ver si me saca si no pues nada es lo que hay lo que hay es lo que es segundo hoy voy a hablar de los bonos pero voy a hacer más sobre todo análisis los voy a analizar porque porque si me pongo a hablar sólo y exclusivamente de los bonos del origen la historia es más es una sesión que tengo pendiente que vamos a hacer hablar sólo de los explicar qué son cómo funcionan ahora hablaré un poco pero me centraré más en el técnico sobre todo vale la sesión de bonos está pendiente porque porque si me pongo a hablaros de los bonos sólo podríamos estar una hora entera hablando sólo de los bonos cómo funcionan el precio cómo se hacen los precios la madurez el vencimiento la prima etcétera tienen varias maneras de calcular es cierto ederson que a las 8 tenemos reserva federal minutas de fom si y eso hay que estar atentos pero antes de entrar en materia así que voy a explicar un poquito y hablar un poco de los bonos vale un poco para saber lo que son y cómo funcionan los bonos son instrumentos financieros de deuda utilizados tanto por entidades privadas como por entidades de gobierno públicas el bono es una de las formas de materializarse los títulos de deuda de renta fija o renta variable es deuda al fin y al cabo un bono vale es deuda emitida por una institución como digo más adelante aquí institución pública un estado gobierno regional o municipio o por una institución privada hoy nos vamos a centrar en los bonos sobre todo que tenemos disponibles en tick mil obviamente que son el bono alemán este es el inglés el bobo bobele bien esto cotiza en eurex bueno son buenos europeos vale todo esto son buenos europeos y él es chazar todo esto son bonos europeos que vamos a hablar ahora también analizaré los bonos americanos porque en los bonos americanos también son interesantes los t bon que se llaman los t bon trisuri bon esto también lo vamos a analizar bien qué pasa con los bonos antes de nada para que lo entendáis hola andrés julio nos manda saludos desde perú gracias te los devuelvo desde españa ángel jefferson césar rafa raúl bienvenidos qué pasa con los bonos es una emisión de deuda que realiza en este caso vamos a hablar de bonos todo del gobierno bonos del estado bonos oficiales del gobierno emitidos por gobiernos europeos o norteamericanos el gobierno hace una emisión de deuda que aquí ya hablaré cuando haga el tema de los bonos completos sólo de explicar hablaré de cómo las agencias de calificación moody's o otras u otras que hay califican el rating que se llama el rating que dan a los países dependiendo de su perfil económico político etcétera son empresas privadas aquí hay un poquito de monopolio la verdad entre esas cuatro empresas que hay que son las principales que dan esas calificaciones crediticias a los países emisores de bonos siempre hemos oído en moody's o baja a la emisión de deuda a españa a a menos o b plus b más bien eso son análisis que hacen estas estas empresas privadas que son ampliamente seguidas por el sector financiero y dan calificaciones a los países esas calificaciones afectan a los inversores y a los traders que miran esas calificaciones en qué se basan esas calificaciones el riesgo de deuda del país el déficit la economía la balanza comercial los tipos de interés y un largo una larga lista de cosas que no vamos a entrar demasiado en materia qué pasa por ejemplo cuando un país emite bonos con un tipo de interés alto porque es porque tiene que ser por ejemplo los bonos en india cuánto están dando porque crees que puede ser eso porque crees que puede ser eso a ver el bono a 14 años de la india está al 7.7 por ciento que no está mal no imaginaros porque puede ser es decir el bono te da una compensación de que tú vas a recibir hay diferentes tipos de bonos ojo hay bonos convertibles bonos intercambiables hay varios unos cuantos tipos de bonos por eso no quiero entrar demasiado en el tema pero porque necesitan financiación exacto joaquín les cuesta financiar se necesitan dinero por el riesgo exacto necesitan financiarse necesitan financiación entonces están dispuestos es como una empresa no tú es decir a una empresa que va bien ton popa que va perfecta que va así no necesita pedirte le va a llover el dinero es decir no tiene problemas de pedir deuda de pedir dinero y emite bonos baratos una empresa con un perfil de riesgo muy alto cambias empresa por país y es lo mismo una empresa como eso es india un país en vías de desarrollo del segundo mundo una economía en desarrollo tiene más riesgo hola manuel buenas tardes entonces como les cuesta financiarse pues te dan los bonos con más porcentaje de prima que es lo que tú vas a recibir hay bonos que te van dando al mes o a la madurez del bono cuando madura el bono recibes el principal que es lo que te costó el bono más la prima y el del rey el tipo del bono el porcentaje que da el bono la india los está dando al 7% obviamente eeuu por los va a dar más barato porque no tiene tanto problema para conseguir dinero bien después el tema de los bonos que esto es aquí donde se pone interesante también es que tú puedes comprar ese bono y luego tú puedes hacer trading con el bono puedes cambiar ese bono por dinero por otro activo puedes hacer trading esos bonos cotizan cotiza el precio de cuánto cuesta ese bono bien y eso es también lo que se llama luego aquí hay una cosa que es el 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 trading de curvas que esto ya es más avanzado bastante más avanzado no voy a entrar hoy pero es hacer trading con las curvas de renting de rendimiento de los bonos pero no voy a entrar en esto porque es un poco complicado para la gente que no tenga conocimiento previo dice francisco porque el país está falto de dinero emite bonos para respaldar la deuda exacto david dice o sea que cuanto más porcentaje te den es más peligroso en el largo plazo no es que sea más peligroso simplemente que tienes otro perfil de activos a tienes un producto que te da más rentabilidad probablemente sea más barato el bono y te va a costar te va a costar más conseguir un rendimiento con ese bono porque vas a tener que esperar mucho tiempo te va a dar más interés es cierto pero si lo quieres vender antes de la madurez el bono vale muy poco bien imagínate que encontramos un bono a 10 por ciento 10 años y yo luego veo otro bono que me da más porcentaje entonces quiero vender mi bono me cuesta mil mil euros un bono a 10 años 10 por ciento y encuentro otro bono de otro gobierno que me da el 12 por ciento el 15 entonces digo pues para qué voy a estar con el bono de que me da el 10 si hay otro que me da el 12 voy a vender el bono original que compré por mil por 990 por la diferencia de lo que voy a ganar al comprar el otro bono que me da más porcentaje es aquí donde se complica entonces vendes el bono un pelín más barato de lo que te costó original Manuel dice y ahora os enseñaré un pequeño gráfico simplemente para que lo veáis más claro Manuel dice es verdad que la agencia de calificación a veces se equivoca sin querer y a veces queriendo es una gran verdad es una gran verdad es un poco monopolio ya lo he explicado no quiero entrar ahora en materia pero es un poco monopolio lo de las agencias porque son empresas privadas esas agencias que dan la calificación a los países o sea que lo has dado en el clavo hola diego bienvenido luis el mercado de bonos es uno de los mercados más líquidos y con más ceros también después del de divisas de los más líquidos y que más mueven vale como dice pablo mucha divisa fiat con eso de los bonos bien entonces qué pasa no lo he encontrado en español pero bueno es muy sencillo de analizar es muy está muy claro no los tipos de que te da el bono el renta el retorno y el precio suele ir suele tener una correlación inversa es decir cuando en un bono te da más interés baja el precio cuando un bono te da menos interés sube el precio bien porque por varios motivos pero uno de los primeros motivos es es un bono que da menos interés es un bono como más sólido más eeuu es más caro es como que no va a haber un default de eeuu no va a ver no va a quebrar esperemos no entonces es más caro más seguridad te da menos interés pero vas a cobrar el otro tienes algo más de riesgo no sabes ese bono si lo vas a poder colocar después te da más interés entonces si tú lo quieres vender la mejor manera es bajar el precio de ese bono para quitártelo y te lo quitas mucho más fácil suelen ir inversamente correlacionados como digo haré un webinar solo y exclusivamente de explicar todo esto con calma para que lo entendáis un poco mejor pero como hoy en realmente nosotros no vamos a comprar bonos lo que vamos a comprar son cfds basados en el bono en el precio del bono es importante saber cómo funciona y saber que si esto está subiendo el boom que es uno de los el bono alemán que éste lo dan a no sé si me parece si son 10 años tienen varios bonos dónde está el boom que lo tengo aquí este es a 10 años el de 10 años cuando este precio sube significa que el bono está dando menor rendimiento vale normalmente bien y ahora voy a hacer el análisis técnico también voy a mirar los bonos de eeuu y vamos a mirar la correlación vamos a mirar la correlación del dólar con los bonos del tibón el tibón que se llama porque significa trisuribón el típico bono americano en los tibón que se llaman ahora los vamos a analizar voy a empezar por el por los europeos por los bonos europeos los bonos son interesantes como vehículo de trading también para comprar y venderlo no hace falta como digo aquí no vamos a tener ningún bono aunque compréis esto no tenéis el bono en sí tenéis el producto que cotiza replicando el precio del bono original del mundo qué pasa con los bonos que tienen tendencias a veces muy interesantes correlaciones también interesantes que nos pueden ayudar a buscar tendencias en otros mercados a identificar momentos de riesgo de la economía en las cuales si los bonos todos empiezan a subir y bajan los precios es un momento en el cual vemos que hay aversión al riesgo bien lo contrario si los bonos bajan y nos dan un interés muy alto hay búsqueda de riesgo vale claro es que alejandro si me hablar sólo en cuanto a los bonos no voy a hacer ningún análisis hoy voy a estar una hora con eso de los bonos y como nosotros están vosotros no pienso que tampoco que vayáis a operar bonos directamente del estado y como tenéis mucha información y aquí en tic mil sólo tenemos estos cuatro bonos que hay aquí europeos hoy quiero hacer una pequeña introducción para que no es de miedo no os asustéis os explico un poco cómo funcionan hacemos el análisis técnico y otro día hacemos un webinar desgranando los bonos es un tema interesante qué pasa que como dice pepe hay muchos tipos de bonos dice lo que se oye hablar de los bonos basura hay bonos basura hay bonos de empresas bonos corporativos en principio cualquiera podría hacer un bono yo podría emitir charly bonos a un tipo de interés y el que yo emito los bonos y el que los quiera comprar que los compre vale entendéis no cualquiera no en realidad hay que hay que hacer hay que prepararlo obviamente no pero en este caso aquí no vamos a analizar ni bonos basura ni bonos no líquidos ni bonos raros sólo vamos a analizar los bonos importantes europeos y americanos joaquín dice pero si sube el precio del bono la subida del precio no se come el interés o se paga el precio en ese momento más el interés los intereses se cobran de diferentes maneras joaquín se cobran se puede dividir el bono en vencimientos o se puede cobrar todo al final cuando la prima final cuando el bono caduca bien obviamente hay que mantener ese equilibrio y ahí está el juego que ese que dependiendo del tipo de interés y el precio a veces no te interesa porque es muy caro y te va a dar una rentabilidad menor otras veces te interesa vender el bono barato no te importa o comprarlo barato porque ese bono te va a dar más interés bien vender otro bono que no te dé tanto interés y comprar otro bono que te dé más interés por eso se mueven los precios porque la gente no sólo mira el precio del bono en sí sino mira el retorno de la prima del bono joaquín no sé si me he explicado lo voy a explicar otra vez tú no recibes el retorno del bono cuando lo compras lo recibes en los vencimientos o al final de la vida cuando madura el bono al final de la vida del bono entonces el bono va a cotizar va a cotizar y el retorno también el porcentaje también van a van a cotizar si el mercado tiene mucho dinero y está agresivo y hay mucho dinero el bono va a bajar vale va a bajar perdón al revés va a subir el bono va a subir y el rendimiento va a bajar porque no tienen problema de conseguir liquidez de acuerdo si pasa lo contrario lo contrario los bonos si no hay dinero no hay acceso a dinero para cubrir esa deuda del bono el gobierno emite no sé cuántos millones en bonos porque se hacen subastas además en españa tenemos las subastas del tesoro por si alguien lo quiere mirar es interesante si hay problema de dinero de liquidez entonces ese bono va a bajar de precio pero el tipo que te da de retorno va a subir y va a competir con el resto de bonos del mercado entonces es complicado es un poco complicado joaquín tener en cuenta todas las variables porque cada bono tiene sus características diferentes vale buena pregunta manuel está enfocando muy bien la pregunta dice una de las cosas que nos puede interesar el bono es su vencimiento puesto que los participantes tienen dinero montante que pueden aplicar al mercado exacto cuando llegan los vencimientos sabemos que va a haber mucho intercambio el gobierno va a devolver el dinero el principal más el interés y esos bonos van a madurar se va a hacer otra subasta y ese dinero va otra vez a ir a algún instrumento financiero porque los los mercados no trabajan en vacío siempre un dinero se va a otro lado o sea el dinero no está pocas veces lo dejan en el banco es decir las empresas los fondos los bancos que hacen cobras de aquí y lo metes allá cierras en el oro y te metes en los bonos compras dólares y luego s&p 500 no te sientas en el dinero siempre tienes el dinero en un activo entonces eso está muy bien manuel ver los vencimientos y las subastas para ver esa liquidez y ese dinero a dónde va es una buena línea de pensamiento gracias sergio buenos días joven maestro depredador de los mercados bursátiles me ha gustado tu comentario sergio es una buena pregunta pepe y lo vamos a ver ahora cuando la divisa baja el bono sube es una buena pregunta y también tenemos que tener en cuenta otra pregunta la inflación no claro si un bono me da un 10% anual pero la inflación es el 2% anual entonces realmente estoy recibiendo un 8 porque la inflación también se come el bono entonces tenemos que tener en cuenta aquí es donde se complica la inflación y el riesgo divisa si compro bonos en dólares pero el dólar que hay un montón y luego me lo quiero traer a euros por mucho que me dé un rendimiento pierdo al cambio lo mismo la inflación si compro bonos de un país que me da un 40% en el bono pero la inflación es del 30 o del 50 pues no me interesa ese bono porque me vas a dar mucho dinero pero de una divisa que no vale nada aunque bien martín dice expectativas con la noticia carlos la verdad es que no tengo ninguna expectativa tengo la mente totalmente en blanco totalmente en blanco vale vamos a ver qué pasa yo estaré atentos quedan 20 estaré atento quedan 20 minutos seguimos vamos a empezar con los bonos europeos con el bund el bund alemán en semanal bien olvidándonos un poco de lo que es el rendimiento y la curva nos vamos a centrar en el precio del bund del bono alemán aquí había más riesgo 2017 2018 y el precio del bono bajo el rendimiento subió tenemos estoy en semanal lo podéis operar en tic mil y tiene buena tendencia también el bono y un pip o dos de despertar ahora no hay tanta está más la horquilla más abierta por la hora chave manuel qué pasa aquí varias cosas interesantes también suele entender a estar muy laterales a veces ha habido una lateralidad importante en este bono a ver si me deja avanzar porque no me deja avanzar esto aquí no quiere moverse bueno no pasa nada bien qué pasa aquí analizando desde el punto de vista técnico tenemos este precio aquí el 158 abajo muy importante ha sido una zona de acumulación importante aquí en esta zona buenos rebotes empieza a cambiar la serie alcista y cambia aquí al 160 esta es la estructura hace un primer intento de cambio de tendencia que se ve fuertemente con mucha violencia y venta hay bastante pero otra vez testé al 158 159 abajo y el bono ha salido disparado sin mirar atrás hasta el 166 casi sin mirar atrás probablemente se mueva bastante hoy la verdad él tiene pinta de que se va a mover tener cuidado tener precaución a ver qué dicen la reserva federal cuidado ahora antes de la noticia unos cinco minutos antes de la noticia le podemos echar un vistazo a las divisas y al dólar bien el bono recupera desde el 158 el bund el bono alemán y empieza a coger bastante fuerza desde finales de 2018 estoy en semanal y voy a marcar este nivel 166 168 que es esta zona de máximos que hay aquí que ha marcado esos dos máximos importantes y ya lo ha roto y estamos por encima entonces qué pasa en diario la tendencia es alcista se está moviendo poco y hay que pensar aquí bueno cómo está la previsión de riesgo de europa cómo está alemania cómo está la situación política ahora va a haber elecciones europeas no va a haber elecciones europeas ahora entonces claro eso hace que el bono ahora está atractivo o sea baja ahí un poquito de incertidumbre baja el retorno baja el retorno del bono el porcentaje que te da la prima sube el precio y vamos a ver estas elecciones que hay ahora en primavera en europa elecciones europeas en españa tenemos elecciones generales autonómicas europeas va a ser la fiesta de la democracia una locura pablo los bonos del tesoro de eeuu se comercian en dólares y que no afecta mucho la inflación del país que lo emite claro que afecta porque la inflación al final es un poco el precio del dinero no lo que puedes comprar y el precio de las cosas es decir con 100 dólares no compras lo mismo en 1940 que en el 2019 con 100 dólares en los 40 pues a lo mejor tenías para vivir dos semanas o una semana con 100 dólares en el 2019 pues no te da ni para ver un partido de béisbol entonces claro la inflación afecta es un ejemplo extremo pero afecta cada bono va a cotizar en la moneda del país que lo emite normalmente vale normalmente hola juan hernán octavio lo vamos a mirar ahora alejandro eso es la idea también lo que me parece más interesante de los bonos para mí porque a veces están un poco aburridos y no se mueven mucho es otro producto pero lo que es interesante es mirar las correlaciones es lo que vamos a mirar ahora alejandro también hola enrique orlando dice cuál es el apalancamiento en los bonos con tick mil igual tienes que mirar aquí clic derecho en el bono en el producto especificación y ves el margen aquí te pide el 20% vale por lo tanto es un 5 a 1 una posición que te pida 100 euros te cuesta 20 vale si están expuestos a lo fundamental bastante bastante expuestos a lo fundamental sobre todo fijaros lo que pasó en grecia los bonos en grecia en italia en portugal vale que sube la la prima de riesgo no empieza a subir el bono a saco inflación versus bono claro es su contrapartida tiene que dar siempre un poco más que la inflación porque si no no tiene gracia si no no tendría gracia pues si quieres pasar el nombre del documental no pasa nada lo puedes compartir asdrubal vale si es interesante el documental dale dale y compártelo bien que pasa ahora con el boom del bono alemán antes de ver las correlaciones que vienen las elecciones hay un poquito incertidumbre cuidado a ver si cae el 166 y cambia la tendencia porque si no en realidad está bastante fuerte tiene fuerza en cuanto al precio del bono alemán está fuerte está teniendo una tendencia alcista interesante y favorecen compras que pasa que claro ahora bien el brexit vienen esos riesgos que comentó puede haber problemas de liquidez problemas electorales aquí está haciendo un triángulo muy bonito en el 166 53 estaros atentos por si hace rotura puede dar un buen breakout o un buen retest de este nivel cuando lo rompa también 166 50 jajaja buenas tardes carlos dice el piroma no anda por aquí el quema cuentas no hombre no todos hemos quemado alguna cuenta no te preocupes entonces estaros atentos de momento favorecen compras ahora hay un buen patrón aquí de rotura que se está cansando si bien es cierto que se está cansando y aquí arriba estoy seguro que hay una divergencia de algún oscilador seguro si alguien lo usa para que lo vea clarísimo bien yo lo veo con el precio vale pero lo voy a enseñar por si alguien ve osciladores o no lo entiende para que entienda bien la divergencia yo la veo muy clara sin mirar no necesito el indicador porque entrenado mis ojos qué pasa el oscilador no hace nuevos máximos y el bono sí que se mantiene ahí testeando la misma zona está bastante claro no está bastante claro esa divergencia bien aquí hay divergencia MACD que quiere decir esto que la rotura puede ser falsa y puede darse la vuelta que está subiendo pero se está cansando ya en esta zona está empezando a cansarse que cada vez tiene menos velocidad y menos momentum alcista lo digo porque esta es una de las cosas más interesantes para saber y analizar si usáis osciladores buscar divergencias en zonas clave en niveles clave es muy interesante y esta zona justo donde está ahora es muy muy interesante y hay una divergencia bajista en realidad martín el brexit se supone que está programado para el 29 de marzo es decir pase lo que pase si no se llega a un acuerdo de extensión o lo que sea el 29 de marzo el 29 de marzo se desconecta pase lo que pase si no hay acuerdo la libra puede caer muchísimo bien entonces está bonito el boom estaros atentos porque puede dar algún trade interesante la verdad para ventas yo solo buscaría una venta si rompe el 166 número redondo que es esta zona de aquí abajo un hard brexit haría en principio caer mucho a la libra eso es lo que se supone bien ya sabéis cómo es esto en el mercado y en el dinero y en las cosas luego muchas veces las cosas que se suponen lógicas no funcionan bien varias cosas antes de pasar a las correlaciones en finbiz voy a pasar a gráfico blanco lo siento en finbiz dios tenéis en futuros y en bonds también tenéis los bonos sobre todo los bonos americanos el 2 años 5 años 10 años y 30 años del bono americano los tenéis aquí los podéis ver como veis tienen una correlación prácticamente entre ellos muy parecida se mueven prácticamente igual los tenéis aquí los bonos americanos en finbiz fácil para analizar vamos a ver un momento el dax yo tenía aquí preparado el bono de 10 años americano para ver las correlaciones pero vamos a mirar un momento el bun mundo sin billetes ni monedas vale genial gracias por compartir le echaremos un vistazo está interesante me suena un poco al tema cripto no que van a hablar del tema cripto seguro va a haber que sacarse pasaporte para ir a lóndenes dice carlos joaquín dice escuché a uno de un economista con mucha solera que comentó siempre se llega a un acuerdo en extremis pero se llega siempre claro porque el acuerdo es lo que hace que vaya todo bien el acuerdo si no hay acuerdo pues no es positivo para ambas partes al final no es positivo entonces el dinero prima sobre las diferencias fundamentales personales a veces el dinero pues hace que la gente llegue a acuerdos es normal aunque se lleven mal vale bien vamos a mirar el bun alemán este es el mismo que estaba analizando en tic mil el meta trader igual 166 es el mismo bono y vamos a mirar las correlaciones en semanal con el euro vamos a ver qué pasa que está interesante fijaros ojo el bun alemán lo pillas en el 2000 a 95 ahora que ya sabemos que ha subido claro así cualquiera pero lo pillas en los 90 en el 2000 a finales de los 90 en el 2000 y fíjate no ha parado de subir desde entonces y tiene un máximo máximo muy bueno aquí jugoso a ver qué hace pepe dice jp morgan ya tiene su cripto muchos países también ya están estudiando y bancos centrales ya están estudiando sus criptos y preparándolas hola alejandro buenas tardes vamos a ver la correlación del bono alemán del bun con el futuro del euro bien que creéis que hay correlación inversa que tiene correlación positiva es decir que van a la vez que no tienen ninguna correlación qué pensáis qué pensáis qué pensáis antes de ponerlo inversa positiva o cero correlación mientras lo cargo antes de que lo cargue no es fácil os dejo un minuto que contestéis os dejo un minutito que contestéis y no es nada fácil la verdad la pregunta hay que pensar un poco lo importante es que penséis un poco sé que nos apetece o no cuesta o no queremos a veces no queremos pensar pero a veces hay que pensar un poquito positiva positiva dice alejandro inversa dice joaquín inversa daniel pepe dice inversa el precio del bono claro muy bien chicos muy bien correlaciones inversa principalmente la mayoría del tiempo poco a poco juan en los mercados financieros es un elefante no te puedes comer un elefante de una estacada de una de un bocado tienes que ir poco a poco juan carlos poquito a poco el euro dice no es la moneda alemana algo así sergio algo así algo así bien tienen correlación inversa la divisa euro con el bono alemán con el mundo a 10 años tiene una correlación inversa la mayor parte del tiempo la mayor parte del tiempo estoy en semanal la línea azul es el futuro del euro es decir el euro en sí mismo y el bono es el gráfico candlestick como veis a veces van un poquito a la vez pasa poco y puede ser interesante para determinar cambios de tendencia en el euro aquí por ejemplo el bono sube el euro también sube en extremis ahí estaba casi a 1.50 esa es la figura del batman que yo os he explicado muchas veces de arriba del euro 2008 a veces va a la vez y puede significar un cambio de tendencia en el euro ¿estás en lo cierto o estás correcto? Manuel no siempre ojo pero ahí vas bien dice Manuel el euro debería tener perdón debería tener el euro ¿correlación inversa con la tasa de interés del euro o del bono? eso es lo que no entiendo de tu pregunta del euro entiendo que hablas ¿no? que a su vez la tasa de interés es inversa al bono entiendo que hablas de la tasa de interés del euro o del bono explícate porque si no bien es lo mismo también cuando un bono es atractivo cuando un bono es atractivo y quieren comprarlo el euro sube porque tú quieres comprar bonos europeos, alemanes, el BUN da igual seas de Singapur, de Hong Kong, de Japón, de Hawái, de Estados Unidos, de Costa Rica, de donde sea de Guatemala, de Zanzibar, de Madagascar quiero comprar BUNS alemanes cuestan euros, valen en euros entonces hay demanda de euros y el euro sube lo contrario el bono ya no me da un buen rendimiento lo quiero vender quiero deshacerme de los bonos quiero cobrar mis euros y quiero cambiar, el euro baja el euro baja te dan los mismos euros pero tiene menos valor de compra cuando te lo quieres volver a tu moneda ya sea el Colón o los Dirhams o la moneda que sea ¿vale? tiene correlación inversa el euro con el bono alemán con los bonos europeos entonces el euro está bajando ahora y el bono alemán sube bien, esto es interesante, es importante y nos puede ayudar a ver los cambios de tendencia todos los instrumentos están conectados como digo y nos van a ayudar a ver los cambios de tendencia estaros atentos quedan 5 minutos para la noticia que la voy a cubrir ahora vamos a seguir un momento antes de continuar ¿qué moraleja que se saca de esto entonces? la moraleja es que estéis atentos porque los cambios de tendencia aquí además la correlación es bastante alta voy a pasar a diario la correlación es bastante alta aunque en gráfico diario pues bueno a veces van a la vez ¿vale? no siempre en semanal era mucho más clara pero hay veces pues eso va a cambiar aquí el euro el bono sube mucho fijaros el precio del bono bien pero Manuel vas más o menos bien es como los tipos de interés de una moneda ¿no? yo voy a querer comprar la moneda que tiene el tipo de interés más alto porque me da más rendimiento vale entonces estaros atentos el euro ahora sigue bajista y esto hace que el bono pueda continuar si el euro se da la vuelta y empieza a romper podría el bono caer desde esta zona que es una zona maravillosa para ventas el 166 si lo rompe con fuerza a la baja y no os compliquéis tampoco no hace falta que entendáis exactamente todos los intrínsecos de cada bono si lo vais a operar mucho estudiarlo es sencillo luego o sea hay que echarle un rato vamos a seguir viendo bonos esta vez vamos a ver otro bono dejarme un momento y lo vamos a comparar futuros del bobol otro bono europeo que se parece bastante y tiene también correlación inversa con el euro si os dais cuenta aunque este bono sí que tiene unos bandazos muy muy fuertes si os dais cuenta fijaros que gaps Dios Dios bendito fijaros que gaps madre mía cierran 133 se mueve menos 132 este bono pues se mueve mucho menos eso también es verdad pero tiene unos gaps increíbles y también tenía correlación inversa lo tenéis en TIC 1000 pero este lo veo más sucio que el BUN alemán lo veo bastante más sucio vamos a ver el otro bono voy a mirar la noticia un momento tener cuidado porque ahora va a salir la noticia vamos a mirar un momento los pares de divisas un momento porque va a salir ya la noticia en 2-3 minutos y ahora reanudo con el análisis de los bonos de los futuros de Estados Unidos y Europa este es otro bono europeo que tiene muchísimo menos interés tiene muchísimo menos interés lo vamos a ver ahora pero antes vamos un momentito ojo al petróleo por cierto Juan que estás por ahí que te acabo de ver fijaros otra vez nadie ha comprado en el 5550 oh my god el audio está perfecto Miguel nadie ha comprado ahí en el 5550 estoy pesado pero es que madre mía es que ya os lo estoy diciendo os lo estoy diciendo como ha respondido muy bien ahí el 5550 otra vez fijaros que niveles otra vez el Figo no funciona no funciona fijaros que niveles vale vamos a ver el euro dólar un segundo como está ha hecho nuevo máximo ha hecho nuevo máximo y quedan dos minutos para la noticia de los de las minutas de la FED que es un reporte que da la Reserva Federal después de dar su reporte de tipos unas cuantas semanas después y yo voy a dejar aquí el pound dólar perdón el euro dólar a la derecha voy a proteger un poco de esta posición que tengo abierta que estoy en beneficio cobrar un poquito estoy a un clic de beneficio listo cierro un trozo protegemos spawn yen o sea que no creo que se mueva mucho vamos a mirar el dólar yen a la izquierda 5 minutos euro dólar a la derecha 15 minutos ambos gráficos vamos a ver que pasa queda una noticia si yo tuviera que elegir yo no tengo ninguna posición la verdad en el euro pero puede caer ahora o sea prefiero compras Orlando pero ahora puede caer la verdad porque ha hecho un nuevo máximo y la hora es un poco mala si tienes un buen precio perfecto esto es como todo 20 segundos ya os leo alguna noticia que me está llegando del Brexit 10 segundos suerte chicos vamos a ver que hace el dólar dólar tiene izquierda euro dólar derecha puede caer la verdad hasta el 1.13 puede caer hasta el 1.13 a ver que pasa son las 8 sale el statement también es otro tipo de noticia no es como la noticia de tipos puede no hacer nada ya sabéis ya sabéis como es esto ¿qué pasa? que se va a aguantar probablemente se aguante está saliendo el reporte esto es un reporte diferente va a salir un pequeño reporte de la reserva federal y de momento lo que se ha avanzado lo que me está llegando de noticias es que el mes pasado la reserva federal levantó el pie del acelerador de las subidas de tipos que quería subir muchos tipos este año 3-4 veces 3 veces quería hacerlo y ahora han dicho que paciencia que los tipos de interés necesitan ajustarse que hay que hacer un aumento gradual entonces eso ha hecho que el dólar se relaje un poco fijaros como ha empezado el dólar en enero-febrero pues bajando o no subiendo mucho por así decirlo entonces la reserva federal pues está digamos desacelerando no está tan agresiva en cuanto a los tipos de interés como se esperaba ¿por qué? también porque es que este año va a ser un año interesante tenemos el riesgo en China Estados Unidos el riesgo comercial elecciones inestabilidad en alguna parte de América América Latina Venezuela inestabilidad etcétera Europa también es un año crítico porque hay muchas elecciones hay miedo a recesión bien euro dólar está empezando a caer ojo que se puede acelerar ¿eh? se acelera sí yo voy a estar muy atento al 1,13 sería el único precio que me gustaría un poco para comprar ahora mismo no compraría aquí si quisiera comprar compraría 1,13 o si acaso 1,1320 si quiero ser un poquito más agresivo de momento nada dólar se está empezando a acelerar al alza a la izquierda euro dólar se acelera no tengáis miedo a aceptar el riesgo mente en blanco es un poquito es un poquito más lenta 14,50 sí puede picar ahí pero más adelante ¿no? Pepe está un poco agresivo bueno y te graban hola Luis hola Felipe yo quiero subirme al carro también Miguel un poco es un poco la mentalidad que tenemos yo creo gran parte de participantes que queremos subirnos al carro en 13,20 o 1,13 porque el dólar pues está flojillo está flojillo el dólar vamos a ver qué hace si no en breve voy a continuar con el análisis de los bonos no hay mucha reacción la verdad no creo que hayan dado mucho dato nuevo estoy esperando las noticias aquí están saliendo no creo que hayan dado demasiados datos nuevos cambios quiero decir voy a pasaros el enlace oficial también por si alguien lo quiere leer la fuente oficial ¿vale? la tenéis aquí os paso el statement por si alguien le quiere echar un vistazo bien esta es la de hoy no perdón no ha salido todavía no la tengo aquí 2019 es que estas son las minutas estaban buscando otra cosa yo estas son las minutas no creo que hayan dado muchos datos nuevos ahora acaba de salir el presidente Trump justo diciendo lo tiene muy pensado en que momento del día diciendo que ha dicho que está negociando con la Unión Europea y que impondrá tarifas si no se llega a un acuerdo tarifas me refiero a aranceles aranceles impondrá aranceles ya empezamos con Trump como le gusta ponerte hasta aquí la valla y luego dices ah bueno pues ahora te cedo un poquito de terreno es un negociador muy duro lo acaba de decir hace 5 minutos Donald Trump está negociando con Europa e impondrá aranceles si no hay acuerdo vamos a ver que pasa os quería buscar la página oficial bueno aquí podéis ver de todas formas todas las de la Reserva Federal cuando salen los tipos si está tranquilo a mi para largo me gusta ya lo he dicho pero me gusta más para un dólar en realidad me gusta más para un dólar para compra que euro dólar ya lo he dicho más veces podéis ver bueno en ese enlace que os he dejado están los PDFs de cada cada vez que la Reserva Federal ha dado el Federal Open Market Committee podéis ver como os digo en el euro aquí está este spike esta mecha esta vela como tiene ahí hay interés no hay algo ahí que lo está soportando tiene un buen volumen algo de volumen para ser la hora no está mal por lo tanto confirma pero fijaros el dólar yen a la izquierda no está cayendo está subiendo fijaros el dólar yen a la izquierda está subiendo y el euro dólar también que me quiere decir que el yen está muy débil la libra está fuerte dólar débil índices fuertes SP500 cerca de máximos el oro buen descuento también en el oro ahora la izquierda lo estáis viendo estaros atentos bien es decir que el dólar ojo vale que tampoco cuidado simplemente que tengáis precaución vale que he leído antes de noticias aquí se ha comentado hace un rato también que 15 ministros del gobierno actual de teresa mey de reino unido podrían votar detener la salida de reino unido de europa es decir hay una parte de 15 ministros del gobierno actual ya quieren dicen que podrían votar a favor de que no salga reino unido de europa y eso puede ser un cacao mucho más lío todavía bien vamos a seguir bien vamos a volver a los bonos un segundito que quiero mirar el bono americano euro dólar h1 hombre cabeza a hombro con proyecciones hay que tener un poquito de imaginación no se si te refieres a este pepe vamos a ver que proyección sacas 1450 es la que saco yo 1420 bien esto no lo he enseñado pero en realidad es una chorrada es una chorrada lo de las de que digo que no es difícil hacerlo vamos es una chorrada es muy sencillo yo la estoy haciendo así mi proyección me da 1460 pepe en este hombro cabeza a hombro que estoy viendo porque este hombro cabeza a hombro es así yo lo veo así a no ser que tú lo veas así también lo puedes ver así es cierto vale también sí vale Manuel lo de no salir ahora si Reino Unido ahora no quiere salir y se vota otra vez va a ser un cacao mucha gente se va a enfadar porque ganaron la votación yo no quiero que se vayan la verdad personalmente me encantaría que se quedaran y creo que es mejor quizás pero no lo sé pero eso es algo mío personal no lo sé yo no soy inglés tampoco tampoco tengo un interés especial en Reino Unido pero el tema es que si yo hubiera sido un votante de los que ha dicho que no que o sea que sí que vámonos y luego sale que sí y luego se vota otra vez ahora que no pues me sentiría un poquito que se ríen de mí en mi cara ¿no? sí eso es chartismo one on one Rafa en cualquier libro se ve y no lo necesitas yo la verdad es que las proyecciones no soy muy fan no soy muy fan de las proyecciones la verdad vale bien euro dólar sigue potente todavía hasta que siga hasta que no caiga el 12.80 yo pienso que está potente tiene algo de potencia 12.80 por ahí vale vamos a seguir que me queda poquito tiempo vamos a volver a los bonos vamos a mirar el bono americano un segundo bien esto es el bono a 10 años bien el bono a 10 años americano ha estado bajando de precio durante un tiempo porque estaba dando un buen rendimiento y estaba bajando de precio bastante ahora Estados Unidos empieza a poner otra vez un poquito fuerte económicamente y el bono hace la rotura falsa el precio de los 10 años rotura falsa y te recupera técnicamente hablando toda esta zona del 120 que es una zona muy fuerte me ha cambiado a un minuto que bien perdonad vamos a diario hay la zona del 120 y ahora que está haciendo un coiling pattern o patrón de congestión que el precio la volatilidad disminuye y el precio se va encerrando en un triángulo y en algún momento explotará aquí arriba una especie de banderita también si lo queréis llamar o cacahuete banderita etcétera pero todavía no ha cambiado la tendencia es alcista ¿en qué momento cambiaría la tendencia para mí agresivamente cuando rompa el 121 19 cuando rompa ese precio estoy en gráfico diario para mí cambiaría la tendencia del precio del bono a 10 años americano ¿cuál creéis que es la correlación con el dólar positiva o negativa? recuerdo para la gente que no entienda que la correlación positiva la correlación positiva es cuando dos instrumentos van a la vez o tienen una alta correlación que se mueven a la vez y la correlación negativa o inversa es cuando van a la contra ¿qué pensáis del dólar con el bono a 10 años americano? positiva negativa ¿qué pensáis? vamos 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 chicos ¿qué pasa? hay correlación positiva negativa estáis con el euro acojonaos perdonad el lenguaje perdonad la expresión pero es la mejor expresión que pueda haber para este momento positiva dice Carlos negativa positiva no está tan claro esta vez ¿eh? estáis repitiendo negativa Joaquín también correlación negativa vamos a verlo es inversa dice Manuel vamos a verlo estoy en TradingView voy a comparar el dólar index al futuro porque estoy viendo el futuro del bono a 10 años porque es que encima los bonos tienen también futuro sobre el bono bien y ojo porque aquí no está tan claro normalmente parece negativa y las últimas sesiones los últimos meses Andrés saludos a toda la gente de Colombia los últimos meses parece que sí que está siendo una correlación inversa o negativa la línea azul es el dólar los gráficos de velas de abajo el gráfico de velas de abajo es el bono a 10 años de Estados Unidos el T-Bond fijaros ahí como hace un máximo el dólar hace un mínimo el bono tiene problemas para subir pero luego el bono perdón el bono no sube pero el dólar sí sube aquí sí que hay mucha correlación inversa en esta zona pero luego tiene épocas que la correlación es positiva fijaros baja el precio del bono y baja el dólar no está tan clara como el Bund alemán y el euro no tiene tanta claridad pero normalmente suele ir a la contra en realidad normalmente entonces cuando veáis que no está claro simplificar decir vale la mayor parte del tiempo ¿qué tipo de correlación tengo? negativa la mayor parte del tiempo van al revés ya os estoy dando ideas para que hagáis cosas vale pues me voy a sacar un sistema unas reglas una idea lo que sea que en el momento en el que la correlación empiece a ser positiva que es lo que menos pasa voy a estar atento porque es qué está pasando en el mercado qué está pasando con el dólar qué está pasando con el bono puede haber cambio de tendencia de alguno de los dos etcétera bien buscar y analizar lo que normalmente pasa lo normal y decir sí pero de vez en cuando hay correlación positiva y puede indicar un cambio de tendencia hasta que otra vez se pone otra vez correlación negativa y vuelve a continuar vale vamos a ver si lo vemos aquí pero se puede ver claro que normalmente va a la contra fijaros se puede ver bastante claro es negativa técnicamente hablando cómo está para mí este bono estoy más neutral la verdad estoy más alcista a los bonos europeos sobre todo el Bund alemán aquí estoy más neutral ligeramente compra porque venimos de un movimiento al alza fuerte habría que mirar algún nivel de FIBO que también tiene que haber algún nivel de FIBO fuerte bien ya sabéis que el FIBO funciona en todos los mercados en realidad algunos mejor otros peor pero es bastante respetado y tenemos justo el 122 vaya qué casualidad justo número redondo perfecto el 122 ahí toda esta zona perfecto es zona de demanda si cae cambio de tendencia mientras sigamos por encima del 122 estoy alcista el bono 10 años a veces el chat va un poquito mal Miguel a veces va un poquito mal el chat bien qué quiere decir que yo voy a buscar compras de este bono si puedo voy a intentar buscar compras y voy a buscar la correlación también para que me dé información sobre el dólar vamos a hacer otra correlación antes de irnos interesante si puedo poner el gráfico normal y es que voy a comparar el SP500 el mini a ver si me lo da un momento dame el mini por favor donde lo tienes mini DAX no esta me vale ahora estoy comparando el bono a 10 años de Estados Unidos el T-Bond de 10 years con el SP500 el índice por excelencia de Estados Unidos las 500 empresas con mayor capitalización y qué pasa tiene cierta correlación cierta correlación pero no está tan clara y es inversa también es inversa normalmente es inversa fijaros en los puntos extremos es muy interesante que estudiéis esto también para entrenar vuestros ojos vuestra mente pensar en los puntos extremos fijaros que marca muy bien los cambios de tendencia de ambos instrumentos por lo menos aquí en el SP este cambio que ha habido aquí ha sido muy importante ese pico ese spike pasa un poquito antes además en el índice y luego en el bono o sea que tiene uno siempre como que va un poco delante es importante gracias Pepe no sé cómo te has enterado porque he muteado el micro no sé cómo te has enterado había muteado el micro imposible Pepe me has puesto una cámara o algo en la oficina había muteado el micro pero no sé cómo lo has oído pero gracias porque no quiero dejaros sordos aquí vale fijaros el SP500 también tiene a veces épocas que van a la vez el bono sube muy poco y dices esto no es normal voy a esperar a en cuanto vuelva a recuperar porque el SP tiene una tendencia fantástica vamos a ver qué pasa os interesa analizar estas correlaciones en TradingView lo podéis ver ponéis el instrumento le dais a comparar y aquí podéis ver claramente si son positivas si son negativas es muy importante e interesante bien moraleja del asunto quiero que estéis atentos ahora está subiendo el SP pero el bono tampoco cae si hemos dicho que es inversa debería de caer bastante más ¿no? ¿sí o no? entonces aquí puede significar dos cosas cambio de tendencia del SP500 y el bono sigue subiendo bien o al revés que por fin el bono empiece a caer y justifique e iguale este gran movimiento del SP500 ¿vale? tenéis que empezar a pensar en diferentes niveles de pensamiento en dos o tres niveles los instrumentos están conectados entre ellos y se correlacionan y los profesionales miramos todos los instrumentos importantes para hacernos una idea de cómo está el mercado en general exacto Sergio dice el bono está indeciso y el índice dio un gran impulso al alza sí, pero esas veces que el índice ha dado esos movimientos al alza tan fuertes el índice fijaros ha caído bastante esta vez no lo está haciendo entonces se dice que está lagging está por detrás está retrasado el bono del índice y en algún momento tendrá que justificarse entonces estaros atentos muy interesante lo dejo ahí moraleja estaros atentos de los bonos porque son productos interesantes tanto para correlaciones de otros mercados como para operarlos en TIC1000 porque también los tenéis en TIC1000 tenéis cuatro bonos interesantes sobre todo el BUN que es el más líquido y el que más se mueve más limpio desde mi punto de vista aquí tenéis otro también todo esto son bonos europeos este también está interesante está alcista y está muy limpio podéis buscar tendencias dejar correr etcétera echarle un vistazo vale espero que os haya gustado este esta clase de los bonos interesante un poquito de análisis un poquito de introducción cómo funcionan etcétera y otro día hacemos una clase más completa explicando todo los tipos de bonos que hay cómo calcularlo etcétera Fernando pregunta dice buenas tardes Master pregunto si TIC1000 puede trabajar en SP500 con un lotaje de 001 tienes que mirarlo aquí es un CFD no te compliques el monto mínimo es un lote me parece ah sí sí puedes sí que puedes no es uno el mínimo tamaño del contrato uno sin más no te compliques no te compliques con eso vale no es el SP directamente es un CFD Fernando vale atentos al euro yo he puesto aquí el 1318 me parece un precio interesante para hoy la verdad si lo llegara a tocar creo que es un precio interesante si ya cae el 1318 entonces me preocuparía un poquito y quizás pueda continuar espero que os haya gustado estaros atentos si tenéis alguna duda estos días pensar en estas dudas que os haya generado esta sesión es un instrumento nuevo contenido nuevo pensar que que dudas tenéis con los bonos y el próximo día os las aclararé vale y seguimos hablando de los bonos porque no tranqui con el euro dice si no suben tipos los americanos debilidad del dólar y fortaleza del euro resumen compras ahora donde en un soporte guerra comercial que al dólar le funciona para ponerse fuerte uff vaya lío los amigos de mis amigos son mis amigos objetivo birmania así es Joaquín no te compliques cuando tengas dudas tú mira el precio tú mira el precio cuando tengas dudas mira el histórico donde estamos de donde venimos a donde vamos mira a la izquierda luego para ver que puede pasar a la derecha controla el riesgo ejecuta tu plan y ya está yo creo que es una zona atractiva mientras sigamos por encima del 1.12 1.13 hay un buen soporte en el euro y puedes llegar a final de año a 1.20 1.24 no quería decirlo pero ya lo digo no quiero haceros generaros ningún sesgo pero creo que puede hacer un retroceso tranquilamente al 1.20 esto a lo largo del año incluso al dólar le conviene o sea que y la libra dólar también fijaros que que bien está siendo soportada desde ahí abajo si rompe el 1.32 al alza vale chicos y chicas tomároslo con calma Roma no se hizo en un día pasito a pasito poquito a poquito espero que os haya gustado la sesión un placer estar aquí con vosotros gracias por atenderme como siempre es un placer que estéis ahí me escuchéis nos vemos mañana café y mercados aquí con la familia trader con Ticmill por supuesto y un servidor Tito Charly os mando un beso y os mando un beso y un abrazo fuerte a todos que tengáis un maravilloso miércoles hasta mañana chicos cuidado con el euro que esta es la típica sesión tonta a última hora del día que estás ya cansado es mi recomendación vale mañana seguirá moviéndose la maquinita no os preocupéis puede ir al 13.20 tiene pinta de que quiere ir pero tener cuidado precaución Pablo un abrazo chicos y chicas hasta mañana chao chao